Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar el día de hoy aquí. La historia comienza hace 10 años cuando mi mamá decide comprar una casa en Villavicencio, pero no cualquier casa. Era una casa familiar llamada Casa Blanca, pero no era cualquier casa ya que tenía muchos problemas de alcantarillado como las estrellas que hay en el cielo. No todo ha sido color de rosa, hemos tenido bastantes retos que afrontar y una competencia bastante fuerte. Gracias a que en el 2022 me uní al Politécnico Gran Colombiano para estudiar Administración de Empresas, ahí conocí al Centro de Emprendimiento del Politécnico Gran Colombiano, donde conocí a la profesora Gabriela Camacho, quien me ha ayudado a hacer una planificación estratégica mucho más clara. Y ahí también conocimos a la profesora Marta Cuellar, quien es mi asesora financiera. Junto con ellas hemos creado un sistema financiero más estable y eso nos ha permitido estar en el mercado. Bueno, para nosotros ha sido fundamental el apoyo del Centro de Emprendimiento del Politécnico Gran Colombiano, porque como lo conté anteriormente, nosotros lo conocimos en el 2022. Ahí fue donde conocí a mis tutoras y desde entonces ha sido de bastante ayuda. Muchas veces nosotros como emprendedores necesitamos a alguien que nos diga si es por ahí el camino o no. Y como ellas tienen tanta experiencia, me ha ayudado bastante. Ahora tengo una organización un poco más clara de lo que debo hacer, para dónde voy. Además, el Centro de Emprendimiento me ha ayudado para darme a conocer. Prueba de ello, el año pasado participamos en el IFES, este año participamos en Spoilers y hoy estamos aquí, dándonos a conocer. Nosotros en Aparta Hotel La Heredera queremos que los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano se sientan como en casa. Para eso ofrecemos confort, tranquilidad, ambiente familiar, atención personalizada y aparte estudios totalmente equipados para que se sientan como en casa. Queremos invitar a los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano a que visiten Villavicencio y se alojen en Aparta Hotel La Heredera. Si desean conocer más, los invitamos a que visiten nuestra página web, apartaotelareera.com, donde van a poder encontrar fotos, videos y testimonios de algunos clientes que se han hospedado. No olviden preguntar por las promociones que tenemos para todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Los esperamos con los brazos abiertos. Y recuerden que la verdadera magia de Aparta Hotel La Heredera reside en el amor y la hospitalidad con la que atendemos a nuestros clientes. Muchas gracias por la invitación. ¡Nos vemos en Aparta Hotel La Heredera!